¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Rafa Magia y esto es Ninja House. Si eres de los que cree que el primer amor nunca se olvida, quédate. Este video es para ti. ¡Vamos con la intro! ¡Aquí es Johnny House! ¡Carol! Muchos pensamos en el 2008 que NECA había dejado y abandonado y cerrado la línea cómics de Mirage. Aquí nos vemos 14 años después en el 2022, volviendo a abrir figuras de esa línea en donde exactamente la dejaron. Así que, ¡hoy llega el dojo! ¡Fuji Toi! ¿Qué dicen? ¿Lo abrimos? ¿Y descubrimos quién es el Dr. Haneika? ¡Qué buen momento para coleccionar mi franquicia favorita! Me encanta estar presenciando todo lo que se sigue haciendo con respecto a Tortugas Ninja. En especial, estar en el lugar y momento adecuado para ver las locuras que NECA sigue sacando con respecto a ellas. Cuando abrimos todo lo que abrimos de la línea Mirage Comics, link aquí arriba si no lo viste, ya habíamos quedado deslumbrados ante tanta genialidad. Lo abrimos todo. O eso ingenuamente creíamos hasta que nos develaron que continúa la línea Mirage de Eastman and Laird. Ya abrimos el Klaus Schroeder, link aquí arriba también. Ya anunciaron a Rennet, a Casey Young, a Song, uno su Trumps, Splinter, las tortugas del cómic Retorno a Nueva York, también de Mirage Concepto de Jim Lawson, y seguramente vendrán más. Eso sin contar las otras líneas de otros cómics fuera de Mirage, como las Adventures de Archie Comics o las de IDW y su más reciente The Last Running. En fin, NECA está rindiendo tributo a lo primero que existió de Tortugas, es decir, sus orígenes en los cómics y que dieron lugar a todo el fascinante mundo tortuguero que nos rodea. ¿Sabías que Tortugas Ninja no fue el primer amor de Kevin y Peter? ¿Sabías que tampoco fue lo primero que dibujaron juntos este par de agradables sujetos? ¿Sabes cuál es el primer cross-over de Tortugas Ninja? Si quieres que te demos respuesta a todo eso, déjanos un riquísimo like y suscríbete a Ninja House. Es gratis y nos estimulas a seguir haciendo esta clase de videos. ¡Apóyate, causa! Fujitoi es un personaje creado por los padres de las Tortugas Ninja. Por si no les quedaba claro hasta la fecha, Kevin Eastman y Peter Lair. El nacimiento de este personaje data de antes de la concepción de sus estrellas máximas dentro de Mirage. En el cómic Gobbledygook, o traducido al español sería como Charlatán Galimatías. Fue una serie de antología publicada por Mirage Studios. Los dos primeros números se publicaron en 1984 y presentan el debut de Fujitoi, Triceratons y La Federación, y entre otros más. Muchas guías de cómic indican que el número uno de Gobbledygook es la primera aparición de las Tortugas Ninjas, pero esto solo es un anuncio publicitario. Y los propios dueños de Mirage consideraban que Tortugas Ninjas número uno es su primera aparición real. No fue producida por una imprenta offset tradicional. Kevin y Pete hicieron el libro a mano, copiando su trabajo en papel normal, o sea fotocopias, doblandolas por la mitad y engrampándolo. Lo que facilita la falsificación de las copias, así que si lo ves por ahí, necesitarás comprobar su autenticidad. El profesor Hanekat fue un excientífico semirretirado en el planeta de Hovnib. Este profesor fue una vez quizás el científico más grande de la Federación, un gobierno militante del sistema guiado por humanos o extraterrestres parecidos a humanos. A pesar de su afiliación a la Federación, Hanekat era un hombre amante de la paz, que desarrolló sus inventos solo para el bien común. El líder de las tropas de la Federación, Andy Hovnib, el general Blanke, tenía una opinión diferente. El último invento del profesor Hanekat, un teletransportador, originalmente llamado Transmat, debería estar al servicio militar como arma contra los enemigos en la guerra. Con la República Triceratón, así es, estaban en bronca con los Triceratons. Antes que existiera Tortugas Ninjas, ojo. Cuando Hanekat acababa de ponerse un prototipo de un casco Mentaway, que es un amplificador de ondas cerebrales, usado para dar al usuario poderes mentales, telepáticos y de telequinesis, solo para una prueba ocurrió un accidente. Cuando captó las ondas de pensamiento de su robot trabajador, Sal. Sal era algo así como una especie de Terminator, así como la nomenclatura del T-800, T-1000, etc. Este Sal había quedado atrapado afuera en una maraña de cables. Cuando Honeycutt quería ayudarlo, se desató una tormenta eléctrica. Un rayo cayó sobre el profesor y el androide Sal, y provocó un cortocircuito en el casco. Por lo que la personalidad y el intelecto de Hanekat se transfirió al cuerpo de su compañero androide. Como el general Blanke llegó poco tiempo después, él y sus tropas encontraron solo a Sal y el cuerpo del profesor sin vida. Y asumieron que Sal había matado al profesor. Comenzaron a perseguirlo. Pero en realidad este era Honeycutt atrapado en el cuerpo de un robot fugitivo. Fue clasificado como un Fujitoid. El nombre Fujitoid proviene de la fusión de las palabras Fujitiv o Fugitivo y Androide-oide, que es androide. En adelante, perseguido por Blanke y la Federación Humana. Honeycutt logró escapar utilizando algunos crustáceos inteligentes en la cercana ciudad de Peblac. Pero allí fue capturado por traficantes de esclavos e iba a ser vendido en una subasta. ¿Quién lo diría? Tal y cual como se subastan hoy figuras vintage. Mientras tanto, el general Blanke, que había descubierto la verdad sobre la transformación de Honeycutt, le contó a su asistente Lona la importancia del teletransportador para sus planes bélicos. Sin embargo, resultó que Lona era adicta a las drogas y había vendido información a los triceratons para financiar su adicción. Después de que el contacto del triceratons se enteró del teletransportador, eliminó a Lona e informó a sus superiores. Nadie sabe para quién trabaja. Cuando el profesor estaba a punto de ser capturado por soldados de la Federación, de repente las tortugas ninja aparecieron así de la nada, justo frente a él, accidentalmente transportadas a través de billones de años luz hasta Dijovnir, por un utrón teleporter. Y con este desarrollo, Honeycutt se introdujo en la continuidad de Tortugas Ninjas de Mirage. Ya en el volumen 1 número 5 de Tortugas Ninjas, a través de este encuentro casual, Honeycutt involucró a las tortugas sin darse cuenta en su persecución. Ahora que se creía que trabajaban con Honeycutt, las tortugas fueron cazadas juntos con él, forzando su alianza durante la duración de su aventura en este planeta. Sin saber primero qué debían hacer en este extraño mundo, las tortugas siguieron a Honeycutt que huía de la Federación. Después de conocer la historia del profesor y el teleportal, y darse cuenta que el profesor sería su única oportunidad de volver a casa, las tortugas ninja lucharon completamente de su lado y lo defendieron de sus perseguidores. Ah, ¿cómo la ves? El diseño de Fujitoid se inspiró en el cómic Magnus de Russ Manning, en el número Robot Fighter 4000 AD. En 1985 Mirage Studio relanzó la historia de Fujitoid, recopilándolos desde los capítulos pertinentes de Gobildygook 1 y 2 en Fujitoid número 1. En 1990 Playmates lanzan la primera figura de Fujitoid. A pesar de no salir en la serie animada, se nota que Kevin y Pete le tienen una muy grande estima. Claro, es el primogénito. No lo veríamos hasta la serie animada del 2003, donde es un personaje recurrente con orígenes muy similares a los ya descritos en Mirage Comic. Aparecen muchísimos capítulos, siendo el primero Tortugas en el espacio, parte 1, episodio número 1 de la segunda temporada. Cuenta también con una figura lanzada por Playmates. En el 2006 haría un cameo en la serie Teenage Mutant Ninja Turtles Fast Forward. Aparece en la sala de colección de Cody Jones, hijo de Abril y Casey, pero no se sabe si en ese momento del año 2105 aún permanecía con vida. En el 2012 lo volveríamos a ver entintado en el papel, esta vez en el número 8 de la primera microserie de Teenage Mutant Ninja Turtles por IDW Publishing. Este número se centra en Chet Allen, cuyo verdadero nombre es Profesor Hanukkah, también conocido como, vamos tú puedes, Fujitoit. Luego la serie animada del 2012 lo veríamos en múltiples episodios también, siendo el primero Aniquilación de la Tierra Parte 2, vigésimo sexto episodio de la tercera temporada emitido en el 2015. Además, no cuenta solo con una, sino con dos figuras lanzadas al mercado por Playmates. Ahora que sabemos un poquito más del tema, llega a nuestro dojo. NECA Teenage Mutant Ninja Turtles Mirage Comic Series Número 1 Fujitoit 7 pulgadas Gracias a Monkey Business, distribuidor oficial de NECA en el Perú. Revelados al mundo en la Toy Fair del 2022 y lanzados al mercado en junio del mismo año, llega en una caja propia de los recientes lanzamientos de la línea cómic. Y esta línea específicamente, cómics de Mirage, de ventana transparente que deja apreciar lo que vamos a abrir. Y el interior de la caja, unos edificios dibujados estilo cómic. Ya sabes, para fungir de diorama si es que lo sacas a la repisa. NECA se da el lujo de que venga con ilustraciones propias de la mano de Kevin Eastman. Tanto en la parte principal, que también cuenta con la tipografía oficial de los cómics. Y en los laterales, también ilustraciones del tío Kev. En plano medio, donde podemos ver que indica además que es el número 1. En el otro lateral, una ilustración de plano entero. Y en la parte posterior, fotografías de nuestro coleccionable a modo de viñeta. Y en la parte baja, los próximos coleccionables que se vienen en esta línea. No puedo esperar ya a tenerlos. Sacarlo de su empaque se siente como si estuviera desempolvando vestigios antiguos. Me imagino la cara de Kevin y Pete viendo que su primera creación en conjunto, hecha con fotocopias, grapas, de modo precario, sigue viva en estos tiempos. Los accesorios vienen bien metidos en su torta de plástico. Ya saben, saquenlos con cuidado. Este sal se para en nuestra mesa con 14 centímetros de altura. Y puedo decir que estoy impresionado. No solo del trabajo al que Neka nos tiene acostumbrados, sino también al punto que hemos llegado que hoy por hoy estamos abriendo esta figura de este personaje pre-tortugas ninja. Es maravilloso. La escultura es, obviamente, muy precisa para el concepto original, de innovadora construcción y de extremidades elongadas que permiten cierta integración de articulación creativa. La mayoría de sus articulaciones están como cortadas y o torcidas, pero la cabeza se asienta sobre un cuello de bolita, que se repite para el torso, dándole un buen rango de movimientos propios de un robot. Y el diagrama flotante agrega mucho rango de movimiento al cuerpo mismo. Los brazos y las piernas emplean alambre flexible debajo del plástico para lograr el movimiento y funciona muy bien, sin preocuparse por roturas o desgastes de pintura. Hablando de la pintura, este robot Gandhi está bellamente adornado con el mismo motivo de diseño que las otras figuras de cómics. Tiene un aspecto metálico, reflectante que se logra mediante reflejos pintados. Estos se extraen directamente desde la portada de Fujitoid número 1. Y me encanta cómo se conserva esa precisión de origen única. Al igual que en las Mirage Turtles o el sombreado de líneas en las figuras Cartoon, NECA sabe cómo dejar su sello en cada línea. En cuanto a accesorios, NECA nos trae muchas armas. Irónicamente, Fujitoid no le gusta usar por su personalidad pacífica. Viene con una pistola láser de doble cañón que justo sale en la portada del volumen 1 número 5 pintada tal cual en la reedición a color del mismo. Otra pistola láser propia de los cómics, esta vez de un solo cañón más pronunciado. Un rifle láser de cañón largo perfectamente esculpido. Es un gusto enorme haber materializadas estas armas sacadas de las páginas de cómic. ¡Qué belleza! Viene también con esta especie de esposas futuristas con el cual los Triceratons capturan a Fujito y a las tortugas. Viene también con un Triceratón Blaster hermosamente esculpido y pintado en metálico escala de grises. Por si te estás preguntando qué es esta vaina, este Blaster aparece por primera vez en el tomo número 5 cuando las tortugas viajan al planeta de Hothniff y se enfrentan a los opresores Triceratón. Esta arma no solo la usan los dinosaurios humanoides, sino también las tortugas durante un encuentro alucinante en los bosques del tomo. ¡Un súper accesorio! Un arma de protones de antigravedad que hace un guiño hermoso a la aventura independiente en el cómic Donatello Micro Series. Cómic que si no leíste, ya te estás tardando. Viene con un juego de manos que tiene una manera diferente de cambiarse, pero que la hace más fácil y te permite empuñar estas armas o meterlas dentro de las esposas. Hay un juego bastante bonito en estas manos que a simple vista parecen parecidas, pero no lo son. En conclusión, este diseño minimalista responde con creces al diseño original del cómic. Al mismo tiempo, se convierte este en uno de los primeros crossovers de las tortugas ninja. ¡Qué buenos tiempos! Este artículo es distribuido por Monkey Business, así que si estás en Perú y quieres un producto original con garantía, puedes adquirirlo en cualquiera de estas tiendas afiliadas. Elige la más cercana a tu casa y corre a ver si les queda uno. Y como siempre, recuerda que en la descripción de este video puedes encontrar toda la información que necesitas. Si tienes un negocio de ventas de coleccionables y quieres contar con estas increíbles figuras, comunícate con el distribuidor autorizado. Monkey Business Distribuidora Coleccionistas trabajando para coleccionistas Dime que en la simpleza no está el gusto. A veces menos es más. Y NECA ha aplicado ese concepto muy bien al hacer este Fujitoid que está calcado. Calcado como si hubiera salido de los cómics de Mirage. Pero de la versión reeditada, obviamente, ¿no? Del Fujitoid número uno. Particularmente estoy muy emocionado que en estas figuras de los cómics de Mirage hasta Kevin Eastman esté involucrado en las gráficas. De verdad estoy muy contento con que NECA haya retomado la línea de cómics de Mirage y que nos vengan muchas más. Pero dime tú qué opinas. ¿Te gustó? ¿Le vas a entrar a la línea del cómic? ¿Eres tan fan de las tortugas ninjas como para tener esta figura? Déjalo en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta. Suscribirte a Ninja House y activar la campanita para hacer más en esta comunidad. Y que más gente conozca que hay un canal super mega fan de las tortugas ninja. Yo soy Rafa Magia. Esto fue Ninja House. Ahí nos vidrios. Piri papap. ¡Gracias!